Hola, hoy es Nochebuena y mañana es Navidad, así que feliz Nochebuena y esta noche tendré cena. Pero ahora toca una de las reviews que más esperaba de estas Navidades, básicamente porque es un concepto nuevo y porque es mi regalo de Navidad y porque, como sabéis, ya os dije en sus primeras impresiones no pude aguantar a abrirlo y lo abrí un mes antes. Y bueno, me gusta porque es un concepto nuevo y por la calle no se ve mucho y porque el dispositivo en sí, pues hay que decir que es precioso y oye, me encanta. Es un wearable y bueno, básicamente, wearable smartwatch o vestible, digamos. Y es un Moto 360 primera generación de Motorola. El de segunda generación está bastante caro, así que no he entrado dentro de mi presupuesto, así que opté por el de primera, que bueno, si lo coges con correa metálica da una sensación bastante premium y a mí me ha gustado y yo ya casi un mes y medio con él y me ha encantado, hay que decirlo. Así que bueno, comenzamos con su review. Tiene una forma de cogerlo. Este dispositivo, tener en cuenta que está diseñado para tenerlo en la muñeca. Así que tiene una forma de cogerlo, bastante rara, porque los colgados se están moviendo todo el rato, entonces es bastante difícil. Así que lo voy a coger así. Ahí está. Bueno, ahí veis la pantalla. 1,5 pulgadas para el IPS y hay que decir que mientras vas a la calle lo pones en modo automático y se regula automáticamente. Así que en general se ve bastante bien y oye, es un reloj. Tampoco es que necesite mucha resolución. Y bueno, está muy, 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 muy bien y oye, buena pantalla. Para lo que es el smartwatch tenemos una muy buena pantalla. Así que vamos al lateral. Y bueno, junto con la esfera de 56 centímetros de diámetro. Bueno, al parecer se ve smartwatch grande, se ve un reloj grande, comparado con uno de toda la vida. Eso hay que admitirlo, pero también hay que decir que cuando lo llevas ya unos días, ya lo llevas como otro reloj cualquiera y que no supone ningún problema. Al igual que esta franja de aquí, negra, que como veis hace que la pantalla, pues no sea del todo redonda. Pero, y esto era, pues eso, de que otros canales de tecnología, pues también se quejaban, ¿no? Pero bueno, yo a favor de Motorola digo que en algún sitio tendrán que meter el sensor de brillo, ¿no? Y toda la electrónica del dispositivo. Así que bueno, aquí, pues va a ser, está en muy buen sitio y hay que decir que mientras lo llevas ya unos días, pues no te das, no te das mucha cuenta de lo que, de que, de que tiene una franja negra, ¿no? Como que pasa desapercibido y no te das mucha cuenta. Como que te da igual, si lo llevas ya unos días, ya como que te da igual. Se ve bien todo y no molesta, vamos. Así que bueno, vamos a los laterales y aquí estaría, primer lateral y ahora cojo así. Aquí este agujerito parece un agujerito normal y corriente, pero no, no es ningún altavoz y es un micrófono para que Google Cloud no nos pueda escuchar y pedirle por comandos de voz lo que queramos, ¿no? Y bueno, eh... Y oye, esto básicamente es un micrófono. Tiene tres, uno está aquí, como veis. Y los otros dos, pues, estarán por la correa metidos. Porque no se pueden ver. Y bueno, pasamos a este aquí. Ahí está. Y bueno, ahí se ve. Aquí básicamente estaría el anclaje de la correa, que es intercambiable. Yo tengo la metálica porque es la que venía de la caja y es la que mejor se encaja. Mejor le va al dispositivo. Pero podéis poner una de cuero y la que queráis, ¿no? Pero oye, yo os digo desde aquí que la correa metálica es la más premium que podéis encontrar. Da un acabado más premium al dispositivo. Y aquí, en el último lateral, tenemos un botón que como veis, si nos acercamos, vemos que tiene un acabado doradito. De diseño, un acabado dorado. Que esto es un, pues, eso, diseño, ¿no? Que bueno, esto básicamente serviría para encender, apagar y bloquear el dispositivo. Y si me ha traído un pulsado, nos llevaría a los augustes. Y ya está, no tiene mucho. Y bueno, pasamos al otro lado, que sería el otro anclaje de la correa. Y ahí está, el otro anclaje de la correa. Y bueno, en los laterales no hay nada más. Así que pasamos a la parte de abajo. Esta es la parte que haría contacto con la piel del brazo. Y bueno, pues esto os puede parecer un altavoz. Pero no, no es un altavoz. Es un sensor de ritmo cardíaco. Que básicamente, como esta es la parte que da contacto con la piel del brazo. Cuando ya lo has puesto, ¿no? Pues tienes un sensor de ritmo cardíaco para poder medirte las pulsaciones por minuto del corazón. Que bueno, no sé para qué sirve. Pero oye, mientras estás de clase en clase. En ese rato que hay, de que acabas de dar clase y empiezas otra. Pues oye, puedes medirte la patata si te apetece. A mi como máximo me ha dado 105 pulsaciones. Y oye, no sé si estará bien, si estará mal. Pero a mi como máximo me ha dado 105. Y bueno, pues aquí veis... Nada. Aparte del sensor de ritmo cardíaco tendríamos todas las usas, medicaciones y demás que ya os iré contando. Y bueno, aquí tenemos el cierre que cuando termine la review me lo pondré y os enseñaré cómo se cierra. Básicamente es lo que habría que juntar este eslabón con el botoncito para que haga clac. Y una vez que haga clac ya estaría instalado. Hay que juntar los dos y ya estaría. Es bastante fácil, es un cierre tradicional de cualquier reloj, ¿no? Es que nada, una vez enseñado vamos a la parte del hardware. Que esto no es en lo que se suele salga. Pero oye, es un reloj tampoco... Es que necesitamos mucho, va a coger así. Y bueno, lo que tenemos en el hardware es un OMAP3 de 512 MB de RAM, 8 GB. Almacenamiento interno y 4 GB dedicados. O sea que tenemos 4 GB para aplicaciones. Exclusivamente para aplicaciones porque la música la tendríamos dentro de nuestro smartphone. Y básicamente el reloj lo cogería del móvil, ¿no? Y bueno, sí. Hostia que me mato. Y bueno, sí, tendríamos un OMAP3. Que bueno, esto puede parecer un hardware del año de la Copedin. Pero es un reloj. O sea que tampoco necesitemos ni un 615, ni un 810, ni nada. O sea, que con esto nos vale. Y con un 512 MB de RAM nos vale. Porque es un reloj. Y hay que decir que con este procesador, este mes y medio que lo he tenido, Android Wear se mueve de 10. Así que, oye, 10 para este rendimiento, ¿no? Porque es un reloj y va absolutamente de 10. Y bueno, ese es el hardware que tendríamos. 8 GB de almacenamiento, 4 GB dedicados. Solo para aplicaciones. No podemos meter ni música, ni nada más. Que no, ni nada más. Vamos, que la música y todo eso lo cogería del teléfono. Y internet también lo cogería del teléfono. Porque se conecta a Google, ¿no? A Google no. Y bueno, os va enseñando el web. Después del hardware. Ah. Y primero los miliamperios de batería. 320 miliamperios, según dice Motorola. Y bueno, hay que decir que... A mí me llegaría para dos días, si no fuera, porque todas las noches lo pongo en su base de carga. Que luego también os enseñaré. Pero, si sois exigentes, os puede aguantar un día sin problemas. Un día y medio sin problemas. Por lo menos a mí me aguanta. Si no fuera, porque lo pongo en su base. Y bueno, vamos a enseñaros el hardware, ¿no? O sea, el software. Que bueno, como se apaga, no podéis verlo mucho. Lo que tenemos aquí es el wall face que me han puesto. Que es un diseño material design. Si mantenemos pulsado. Si mantenemos pulsado esta pantallita. Podríamos... Vamos a ver. Como que no funciona. Ahí, ¿veis? Podemos cambiar el wall face que nosotros queramos. Yo tengo este puesto. Así que me voy a meter este. Ahí está. Ah, me ha llegado una notificación. Como veis, cuando nos llega una notificación. En este caso, este Facebook nos pone en la parte de abajo, hacia arriba. Que tenemos una notificación. Que tenemos una notificación y podremos interactuar con ella. Desplazando de izquierda a derecha. Para interactuar con la notificación. Y responder y demás. Y desde derecha a izquierda para eliminarla. Eliminarla. Y bueno. Es... En general, es un sistema operativo. Exclusivamente diseñado por Google. Para relojes. Y se nota que está pensado para este tipo de dispositivos. Porque... Está... Pues eso. Bastante... Bien integrado en el dispositivo. Y oye... Está bien, ¿no? El dispositivo en general y el software. Se combinan perfectamente. Y oye... Si está diseñado por Google. Es una apuesta segura. Y por eso quería Android web, ¿no? Porque está diseñado por Google. Y no sé si tendrá muchas actualizaciones. Ni pocas. Pero... Sí que hay que decir que... Eh... Hace muy poco. Tuve una actualización del software. Que mejoró. Pues eso. La batería. Y por eso pues... Llega a durarnos unos dos días. A ver si no... Si no lo... Mira. BQ ha respondido. Es una notificación de BQ. Y bueno eso. Pues... Gracias a esa actualización del software. Pues... Nos dura un día entero. Y bueno. Eh... Un día y medio. Pero... Ya os digo. Que tras las noches. Es recomendable. Que lo metáis en su base de carga. Antes de... Meteros en la cama. Porque no cuesta nada. Y así al día siguiente lo tendríais. Al cien por cien. Otra vez listo para darle caña. Y hombre. Eh... En general. Esto es lo que sería el dispositivo. Android web. Así no os lo puede enseñar mucho. Porque no os serviría mucho. Pero ahí veis. El Google 6. Y la notificación. Si desplazamos de arriba hacia abajo. Contaría con la barra de notificaciones. Donde podemos decirle que nos muestre todas las notificaciones. Solo las que hayamos puesto nosotros. Como prioritarias. Desde la aplicación. Hayamos configurado como prioritarias. O que no nos muestre ninguna. Por si acaso estamos en cine. O no queremos que nos moleste. Y bueno. Por si acaso estamos en cine. También hay un modo específico. De sala de cine. Que si le damos. Pues haría que el dispositivo. Se mantuviera. Pues eso. Apagado completamente. Para que por si acaso. Pues estamos viendo la película. Y no se nos encienda. Accidentalmente. En la. En la zona de cine. Y no molestemos al público. Así que nada. Una vez fui al cine. Y lo puse. Y oye. Funciona bastante bien. Y como veis. En general. Aquí está. Y. Bien. El dispositivo está bien. El software. No tiene mucho que contar. Las. Notificaciones. Se inspira. En Google Now. Para mostrarlas. Ya. Veis que la notificación del Facebook. Es como si fuese. Una tarjeta de. De Google Now. Y así. Con la del WhatsApp. Y demás. Y oye. Pues está muy bien. Y oye. Pues que más contaros. No. No tiene nada más. Más que la base de carga. Y. Y oye. Es una review corta. Porque es un reloj. Y no tiene. Más que Android. Y. Un poco más. Sí que es cierto. Que Android. Todavía le queda. Mucho. Mucho. Muchísimo. Como les dije. En sus. Primeras impresiones. Pero. Oye. Para lo que. Hace. Lo hace muy bien. Si vas a comprar. Un smartwatch. Tienes que tener en cuenta. Lo que hace el smartwatch. Y. Si necesitas. Eso. O no lo necesitas. Yo en este caso. No lo necesitaba. Pero. Quería probar. Este concepto nuevo. De Android. De Android. De smartwatch. Pero. En general. Ya como reflexión final. Para acabar la review. Tengo que decir. Que. Como dije. En sus primeras impresiones. Hasta que no tienes un smartwatch. No sabes. Lo que puede hacer. Porque por ejemplo. En una situación. Que me ha. Que me ha sido útil. Es por ejemplo. Manejando la música. Antiposición. Móvil. Del teléfono. Y pues. Está muy bien. No tienes que sacar el teléfono. Y lo puedes dar. Al pausa. Al play. Subir. Bajar. Mónumen. Y demás. Y adelantar. Y disminuir canciones. O sea. Que más. Está. Muy bien. Y no sé. Porque la gente. Tiene reticencias. A. A comprarse en el Marbon. Que si. Reconozco. Que yo. Antes de. Tener uno. Tenía. Pero. Yo creo que. Que. Ese tipo de dispositivos. A los cuales. Tienes que darle. Una oportunidad. Porque si te compras. Uno decente. Como es este. Que ahora tiene el precio. Pues oye. No te va a defraudar. Y oye. Como reloj. De día a día. Está. De 10. Y aparte. Me lo compré. Porque quería un reloj. Porque no tenía un reloj. Hasta ahora. Y oye. Bendito el reloj. ¿No? Está muy bien. Por lo menos. Te miran por la calle. Para. Saber que es. Que es. Y eso. Pues es un. Como decía al principio. Es un concepto nuevo. Que muy poca gente tiene. Y eso. Pues a la gente le llama la atención. Y oye. Pues este dispositivo. Lo encontré. En el Carrefour. Por 229 euros. Vale un poco más. Por eso. Por la correa metálica. Pero. Oye. Si tienes correa metálica. Mejor que mejor. Porque da un acabado más premium. Que la de cuero. A mi parecer. ¿No? Y bueno. Pues genera. Un reloj. De 10. Que. No te va a defraudar. Si quieres un embargo. Yo creo. Que. La mejor opción. Sería. El 360. Si tienes. Por supuesto. Para el de primero. Cógete el de primero. O si ya quieres irte a. A lo más alto. Pues cógete el actual. Que es el de segunda. Pero ya es un poco más caro. Así que. Yo creo que es el mejor. Reloj que tendré. Y oye. Pues es un buen dispositivo. ¿No? Si tienes 200. ¿Cuánto man tiene de euros? Y quieres uno de estos. Con correa metálica. Pues cómpratelo. Porque. Yo creo que. Como os decía. Es ese tipo de dispositivos. En los cuales. Tienes que darle. Una oportunidad. Para saber. Que pueden hacer. Y que no pueden hacer. Y oye. Si quieres un reloj. En vez de comprarte un Lotus. O un Michael Kors. O un Roller. O un de estos. Pues cómprate un 360. Que es un poquito más barato. Y es inteligente. Así que nada. Yo creo que. Aquí lo veis. Está muy bonito. Y oye. Me lo voy a poner para. Deciros. Como. Para que veáis. Y deciros. Como se pone. La. La correa. Como veis. Lo tenemos así. Me voy a armar. La manga. Para que quede bien. Bien enganchado. Lo tenemos así. Con esto. Abierto. ¿No? Como veis. Esto está abierto. Metemos la mano. Metemos la mano. Y ahí estaría. Lo ponemos. Aquí. Y como veis. Esto está abierto. Básicamente. Cogerías esto. Cogerías uno. Lo cierras. Y coges el otro. A ver si. Si pilla. Y. Lo cierras. Y ahí no quedaría cerrado. Completamente. Y puesto. Y bien puesto. Y oye. Como decía. Un smartwatch de 10. Que. Que está muy bien. Y que. Nada. Si queréis un smartwatch. Y queréis que sea vuestro primer. Smartwatch. Hay alternativas más baratas. Pero. Sin tanta calidad. Y oye. Si queréis un nuevo. Elegante. Y bien construido. Y que la gente. Os mire. Por la calle al pasar. Pues oye. Este es un hero. De fucker. Digamos. Es metálico. Es elegante. Y está. Muy chulo. Y nada. Espero que os haya gustado. La review. Y creo que este será. El reloj que lleve. Durante mucho tiempo. Y oye. Ya. Como os he dicho antes. Es el tipo de dispositivo. Que hasta que no lo tiene. Pues no. No te das cuenta. De lo que es capaz de hacer. ¿No? Yo creo que es. Es el tipo de dispositivo. Al cual hay que darle. Una oportunidad. Y oye. Si quieres cambiarlo en el smartwatch. Esta navidad. Sería. Una muy 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 buena. Elección. Este 360. Y oye. Eso. Yo lo he hecho. Como veis. Está aquí. Y oye. Este va a ser el reloj que lleve. Durante mucho tiempo. Y bueno. Es muy bonito. Y bueno. Como visteis. En algunas reglas de aplicaciones. También es capaz de correr aplicaciones. ¿No? Y oye. Es bastante elegante. Y bien. Como primer reloj. Está muy bien. Y nada. Espero que os haya gustado. Y. Antes de irme. Que se me olvidaba. Aquí tenéis. Su. Retrete negro. Como decía Carlos Santa Clácero. Que bueno. Esto básicamente. Serviría para. Ponerlo. Y cargarlo. Esto sería. Su base de carga. Que básicamente. Aquí. Pues nada. No tiene ningún misterio. Depositamos el reloj aquí. Y nada. Empezaría a cargar. Bien. Podríamos elegir el color. De la pantalla de carga. Desplazando. De arriba hacia abajo. Se cambiaría el color. De la pantalla de carga. Y bueno. Pues como veis aquí. Va por inducción. Tú lo dejas. Y se empieza. A cargar solo. Carga inalámbrica. Como dijéramos. Pero. Eso sí. La base. No se libra. De ponerle. A su micro USB. Que también tiene. Tú enchufas. En fin. Como se vea. La corriente eléctrica. Y ya está. Lo único que tendría que hacer. Es dejar. Tu reloj aquí encima. Y se empezaría a cargar. Y oye. Pues también. La base está bastante bien. Como veis. Pone Motorola. La M. De Motorola. Y nada. Está muy bien. ¿No? Y nada. Esto básicamente. Lo dejas en tu escritorio. Lo dejas aquí. En tu escritorio. O en tu mesita de noche. Donde tengas tú un enchufe. Y oye. Lo. Lo pones todas las noches. Y ahí estaría. Cargando. Y oye. La base es bastante ligera. Sí que es cierto. Que si te vas por ahí. Alguna vez. Vas a tener que llevarte esto. Es un poco engorroso. Pero. Esto también son para dejarlo ahí. Y dejarlo. En el reloj. Todas las noches. No para llevarlo por ahí. Pero si algún día te toca. Pues oye. No vas a tener otro remedio. Que llevarte esto. Porque ya os digo. Que es más recomendable. Cargarlo todas las noches. Para que no. 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 No quedamos en batería. Por eso habría que meterla al gonzo. Pero oye. Como veis. Es bastante compacto. Bastante ligero. Y oye. Muy chulo. El negro. En color negro. Y oye. Sigue cierto que se ensucia. Con cierta facilidad. Pero. Nada. Lo limpias. Y ya está. Y básicamente sería esto. Su base de carga. Que tú. Como decía. Lo dejas. En tu escritorio. Aquí. O. En tu mesita de noche. Y ya está. Ya estaría. Y nada. Ahora lo dejaré. Y. Básicamente. Espero que os haya gustado esta review. En 360. Como ya os he dicho. El mejor smartwatch. Una de las mejores opciones. Que te puedes encontrar actualmente en el mercado. Ya sea. El de primera. O el de segunda generación. Y bueno. Yo me decante por este. Porque. El diseño está muy bonito. Y es muy, muy chulo. Y es muy, muy chulo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y si es así. Podéis darle like. Y bueno. Yo este reloj. Me lo pondré todos los días. Como reloj personal. Y bueno. Pues es un muy buen reloj. Ahora sí que es cierto. Que no es el top del top del mercado. Que está el ya S2 y demás. Pero es una muy buena opción. Para gastarse poco dinero. Y tener un reloj bastante re chulo. Y bueno. Ahí estaría. Como veis. Queda bastante bien. Así que es cierto. Que si te queda grande. Vas a tener que aportarle. Eslabones. Como me pasó a mí. Pero una vez. Que la aportas. Veis como te queda. O sea. Que te queda muy bien. Y verás que si te compras uno. En ciertas situaciones. Te va a sacar de algún apuro. Y vas a poder enviar. Tres o cuatro notificaciones. Que te hayan mandado. Si necesitas. De sacar. Tu terminal del bolsillo. Así que nada. Como decía. Reflexión final. Después ya apago. Es ese tipo de dispositivo. Al cual le tienes que dar. Una oportunidad. Para saber lo que es. Y oye. Si le das una oportunidad. Te digo. Que te va a gustar. Así que oye. Si quieres comparte un smartwatch. Estas navidades. Te decides. Pues oye. Cómprate este. Que va a ser una muy buena opción. Y está. Bastante barato. Entre 60. Primera. O segunda generación. Que ya veis. En el diseño que tiene. Es muy. Muy chulo. Así que nada. Esta es su base. Lo voy a dejar por aquí. Para que no. No. Estrope. Y nada. En general. Un smartwatch de 10. Que llevaré todos los días. Y oye. Muy bien. Muy usable. Y muy bonito. Muy elegante. Muy bonito. Y muy usable. En general. Así que nada. Que paséis buena noche buena. Que comáis mucho. No os paséis con la comida. Porque luego engordáis. Ya sabéis. Y. Nada. A disfrutar de las navidades. Yo creo que. Esta es la review. Más. 100% que tenía. Pero. Puede que más adelante. Venga otra. No sé seguro. Si podré. Tener. Necesidad de coger. O sea. No sé si podré coger el dispositivo. Si me lo dará mi abuelo. O si me lo. Dejara. Esta tarde. Voy a bajar. A su casa. Va a intentar. Cogérselo. Para aprovechar. Y hacer la review. Desde su casa. Pero yo no sé si podré. Así que no sé. Yo he hecho ya. La. La. Más segura. Que es la del 360. Y nada. Espero que os haya gustado. El dispositivo. Y como decía. El. Si te vas a comprar unos smart words. Comprate este. Porque. Es lo más. Bonito. Y lo más elegante. Que te puedas encontrar. Así que nada. Ya sea el de primero. O el de segunda. Y hombre. Antes de que pasemos. La. 22 minutos. O bueno. 26 minutos. Cada vez hago unos vídeos más largos. Es algo que reconozco. Que tendría que mejorar. Pero oye. En una review. Es inevitable hacerlo así. Porque donde que hablas. Hablas y hablas. Pues pasas los minutos. Y te encuentras con 25 minutos. Así que nada. Espero que. Os haya gustado. Y. En general. De 10. Smart words. De 10. Que si te vas a comprar. Uno es más bueno. Esta navidad. Si cantas de por el 360. Ya sea. En primera o el de segunda. Porque. Es muy bonito. Así que nada. Que paséis buenas navidades. No os paséis con la comida. Y intentaré. Hacer. La. Eh. Tercera review. A ver si me deja mi agua. Buena el teléfono. Y lo puedo hacer. Porque yo os digo que es un teléfono bastante borroso. Así que nada. Feliz año nuevo. A disfrutar de. Las navidades. Y en año nuevo. Intentaré. Hacer un vídeo especial. No sé. No sé sé de qué. Pero bueno. Por lo menos para. Me será feliz año nuevo y demás. Como siempre. Como el año pasado. Que también lo hice. Esto es para la review de la Piggy. De la aplicación de la Piggy. Bueno. Este año yo creo que también lo haré. Así que nada. Adiós. Espero que os guste. Y a disfrutar. De las navidades. Bueno. A ver. Qué es lo que me va a regalar mi abuelo. Para navidad. Que. Uno de los regalos. Fue este. Que acaban de analizar ahora. Pero mi abuelo dijo. Que me iba a regalar otro. No sé si es el smartwatch. O es tableta. Yo desearía. Desde aquí. Lanzo. Lanzo la ficha. Desearía que fuera la BQ para SM10. Ahí dejo. Pero no sé qué será. Así que nada. Desde que os aburra más. Espero que os haya gustado el dispositivo. Smartwatch de 10. Junto con el. Hombre. El Apple Watch está por encima. Sí. Pero si quieres un smartwatch. Barato y elegante. Ahí tienes. Lo que tienes aquí. Es lo mejor. El 360. Ya sea el de primera generación. O el de segunda. Así que nada. Desde que. 28 minutos ya casi. Así que nada. Adiós. Y. Disfrutad de las navidades. Adiós.